25 de mayo de 2016, Yosaka Kibara, el hombre que dedicó su vida a sentar las bases para un mundo sin fronteras, se despide de nosotros. Yosaka Kibara, fundador del ex Club Familiar HIPO, gracias por todo. Los estudiantes del Academic Year-Long Program comparten sus experiencias en México con cientos de jóvenes en diferentes ciudades del país. Ahora hablo mucho mejor, pero no estoy estudiando español. Gracias a muchos México y a Kankur, porque es muy diferente de japoneses. Platiqué mucho, me hablé mucho. Y en las oficinas de HIPO México se llevan a cabo los preparativos para el nuevo ciclo escolar Year-Long 2016-2017, así como para el Congreso Transnacional número 18. Ahora estamos con los chicos que van de Year-Long a Japón. Este es un estilo de vida multilingüe. Esto es Club Familiar HIPO. Y esto es HIPO News. Amigos multilingües por todo el mundo. Club Familiar HIPO y su estilo de vida multilingüe y multicultural que miles de nosotros compartimos son un legado. El legado de un hombre que dedicó su vida a los demás y que transformó un sueño en esta realidad. En Lex HIPO honramos la memoria de nuestro fundador, el señor Yosaka Kibara, quien lamentablemente falleció el pasado 25 de mayo en Tokio, Japón. Durante sus 85 años, Sakakibara transformó y sin duda seguirá transformando la vida de miles de personas en el mundo gracias a su dedicación y su esfuerzo. Una persona multilingüe no ignora a nadie y su corazón está abierto a toda la gente e idiomas. Todo empezó con la visión de un hombre que creía en la habilidad del ser humano de establecer lazos de amistad y comunicación a través del lenguaje. Actualmente, Club Familiar HIPO es la materialización de esa visión que hace 35 años logra concretar Yosaka Kibara, humanista, filósofo, empresario y rebelde. Dentro del pensamiento de Sakakibara como padre de familia y habiendo crecido en un ambiente en el que sus padres le inculcaron el respeto a la diversidad cultural, a la apreciación de los idiomas de países vecinos y a la valoración de la vida humana, su principal motivación fue legar a sus hijos un mundo del lenguaje, en el que las fronteras se borran por las relaciones amistosas y por los valores de respeto y tolerancia. Yosaka Kibara nace el 2 de octubre de 1930 en Fukushima, Japón. Fuera de la educación tradicional, Sakakibara se sumergió en la filosofía, historia, matemáticas, física y biología molecular. Y fue a través de observar de cerca cómo los bebés adquieren su lengua materna que inició sus estudios en el campo de la lingüística. En 1981 establece Lex Institute, HIPO Family Club, un programa multilingüe diseñado para la adquisición del lenguaje de la misma manera en que los humanos adquirimos nuestra lengua materna. En 1984 funda el Colegio Transnacional de Lex, centro de investigación para la examinación del lenguaje como función de la ciencia natural. Con su muerte, el 25 de mayo del 2016 en Tokio, Japón, Yosaka Kibara deja un legado que ha impactado en la vida de miles de personas y familias alrededor del mundo que hoy disfrutamos del ser multilingües, sintiéndonos cómodos al adquirir un nuevo idioma y conociendo a distintas personas de todo el mundo. Descanse en paz, el señor Yosaka Kibara. Y aunque su partida es triste, en Lex, HIPO seguimos trabajando para que su mensaje llegue a más personas en el mundo. Así, en Coatzacoalcos y Acapulco tuvimos la plática el multilingüismo como un proyecto de vida, donde el director de HIPO México, el señor Javier Mares, reiteró a los socios que la misión del Club Familiar HIPO es el desarrollo integral del ser humano a través de la adquisición de varios idiomas. Y en ambas ciudades, así como en Tequisquiapan, Querétaro, los estudiantes del Academic Year-Round Program, a pocas semanas de terminar su intercambio, compartieron en sus escuelas con cientos de compañeros sus experiencias vividas durante su año escolar en México. Cuando estaba en Japón no estaba estudiando español, nada, como solamente sabía gracias, así, no, adiós, así, nada más. Y pues ahora como hace nueve meses que llegué aquí y mucho mejor, ahora como, ahora hablo más o menos mejor, ¿no? Ahorita yo entiendo poco a poco más que antes, porque yo practiqué con amigos, con familias, y también me gusta mucho México y Acapulco, porque es muy diferente que japoneses. Tenía mucho menos, porque yo conocía nada de México, las personas casi no sabían a nadie, y yo estoy hablando de español y tengo muchos amigos. Pero aquí, ¿qué es con ustedes? ¿Platicué mucho o, o sea, hablé mucho? ¿Tendrían que ir aquí en el país? Sí, un poquito, porque yo no tenía español, estaba hablando de español y yo sí. El intercambio de Yerron Program representa crecimiento y experiencias nuevas e inolvidables para las personas que conviven con un chico de intercambio. Ahora, veremos las experiencias de quienes compartieron un ciclo escolar con un estudiante de Yerron. Hola, ¿cómo se siente al tener a Shinpei en su salón? Antes que nada, quiero felicitarlo a él, porque es un niño muy cumplido, bien hecho, y la materia que le estoy impartiendo es química. Me siento muy halagada que sea su maestra en este semestre, y que esto lo va a compartir en otros lugares. A partir de saber quién es, de dónde viene, y cómo es que él puede estar en este intercambio, ha hecho a varios alumnos que se interesen por saber y cómo. Entonces, si él lo puede hacer, lo puede hacer cualquiera. La verdad es una experiencia muy padre, porque conocimos la cultura de Shinpei, y pensamos que era totalmente diferente de lo que nosotros teníamos en mente. Nos llevamos una gran amistad, y pues, eso, lo vamos a extrañar muchísimo. Yo, este, nunca pensé en llegar a tener un amigo conocido, compañera, bueno, considero más amigo, este, que fue extranjero, y más que fuera japonés. Este, son más ordenados, más puntuales. Tener un amigo de Japón es algo bonito, porque puedes conocer más acerca de él, de su cultura, de su país. También me dio una gran amistad de Shinpei, que la verdad me voy a sentir mal cuando se vaya. Se convertía en uno de sus amigos, la verdad, es un muy buen amigo. Muchas gracias por vivir conmigo, voy a extrañarnos. Entonces, pues, bueno, no importa, porque les voy a llevar en mi mareta. El correcto desarrollo de las actividades de hipo se debe principalmente al trabajo de un fellow. Recordemos que un fellow es la persona que dirige las sesiones multilingües y administra un club. Queremos darle la bienvenida a Diana y Jaime, los nuevos fellows de Coatzacoalcos. Ellos ya están sesionando los jueves y sábados en el club Coatzanotobrachín. ¡Gámpate, chicos! Queremos también agradecer a nuestra amiga Pilar Machorro por su esfuerzo y trabajo realizado como fellow de este club. ¡Y spasiva, Pili! En otras noticias, en las oficinas del Club Familiar Hipo en México, nos estamos preparando para recibir a la nueva generación de Yaron, así como para despedir a los chicos mexicanos que van a estudiar un año de preparatoria en Estados Unidos y Japón. Ahora estamos con los chicos que van de Yaron a Japón en el ciclo escolar 2017-2000. No, 2016-2017, entonces es Majo de Cancún. ¡Hola! Y Iván de Puebla. ¡Hola! También ya nos estamos preparando para nuestro Congreso Transmacional 2016. Y nuestro amigo Moisés Rocha, que estuvo participando durante cuatro meses como intership en las oficinas de Hipo Japón, ha regresado a México con muchísimas experiencias maravillosas para compartir con nosotros. Pues mis expectativas principalmente era apoyar a Hipo desde Japón, apoyar a Hipo Japón, apoyar a Hipo México. El grupo de interns con el que trabajé estaba formado por dos chicas de Corea, una chica de Estados Unidos, una chica de Francia y una chica de Taiwán, y por mí. Era muy interesante platicar un poquito en francés, un poquito en inglés. Hipo Japón es como Hipo, es lo mismo pero no es igual. En Hipo México habemos muchos jóvenes. En Hipo Japón casi todos son familias, además la mamá, el papá, el abuelito, los niños. Hay muchos, muchos niños pequeños en Hipo. Yo tuve la oportunidad de tener ocho familias. Ir a Yuki Nogako, que es el snow camp, el campamento de nieve. Aprendí siempre a tener esa disposición, esas ganas, esa alegría de conocer nuevas personas, nuevos idiomas. Con que supieras una palabra del otro idioma, esa persona habría su corazón para aceptarte. Yo pienso que en cada viaje que hagas cambia alguna pequeña parte de ti. Y cada persona es un mundo diferente y que por eso hay que respetarlos. Que el idioma no es una barrera, sino un puente. Yo lo que quiero hacer es seguir viajando, quiero seguir conociendo más personas, quiero seguir hablando más idiomas. Y pues llevar esa semillita de solo ser natural, de tener el corazón abierto a más personas. ¡Obede a tu mamá! Y recuerden Hipopos, que los intercambios transnacionales de Hipo son para que disfruten al máximo este estilo de vida multicultural. Así llegamos al final de la edición de otro Hipo News. Veríadum, Catia, Valencia. Recuerden escuchar mucho su material de Hipo. ¡Gurus, gurus! ¡Gurus, gurus! Gracias por ver el video.